¡Sabe anillo del señor diputado! A ver por favor al escenario del placer del perro, el diputado. Gracias, la verdad, qué chévere, ¿eh? Ahora sí, al escenario. Hola, hola, ahora sí el incriso del diputado con mucho cariño para todos ustedes. Se encuentra el guano Chávez, Carolina de Vilca Suamán, Alistina de Vilca Suamán. Vamos a ingresar el test con nuestro caballo. ¡Ahora! ¡Marco Mosecalo en el escenario! 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 ¡Con 2011! ¡Marco Mosecalo en el escenario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!